¡Suscríbete al canal! Tenemos invitados de lujo, los que estuvieron dejándonos con la bandera de nuestro país bien en alto en lo que es el físico-culturismo, en lo que fue esta última competencia de Udisur, de Playa, ya en Rosario, específicamente a Nathaniel y Camila, que nos estuvieron representando, ambos con medalla de bronce. ¿Cómo están? Muy bien, Emanuel. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, los dos, ¿qué me pueden contar sobre lo que les dejó esta competencia recientemente con la buena intuición de ustedes? Bueno, para mí en particular, Emanuel, es un orgullo enorme poder representar al país. Es un prestigio muy grande. Y la verdad que hubieron varios factores que hicieron la experiencia única para mí. Principalmente, por ejemplo, que fue mi padre el que me preparó para la competencia. Tuve solamente unos días de preparación en un deporte que en realidad no es el mío. Pero las cosas salieron muy bien, se dieron muy bien y traje una medalla para el país. Camila, ¿lo que te dejó este último certamen? La verdad que es una experiencia increíble. Estoy súper orgullosa. Es un orgullo representar al Paraguay y poder conocer distintas culturas por medio del deporte. Para mí fue una experiencia increíble. Bueno, ¿nos pueden contar cómo fue el sistema de clasificación, invitación? ¿Cómo se dio? Bueno, realmente nos postulamos a la presidencia, a la secretaría, digamos, de la Asociación Paraguay de Fisioculturismo. Y se hizo un proceso de selección y nosotros quedamos adentro, digamos. Sí. Y Camila, ¿la preparación cómo la hicieron? Bueno, cada quien tiene su preparador. Mi preparador se llama Omar Aguilar. Y con él, él es el que me guía para poder lograr todo lo que logramos. Y la tuya, Nathaniel, ¿cómo fue también? Mi preparación fue un proceso duro. La verdad, bajar los carbohidratos, digamos, y algunos nutrientes de un día para el otro es bastante complicado. Yo que soy futbolista, estoy constantemente consumiendo carbohidratos y azúcares porque después los vuelvo a quemar, digamos, adentro del campo de juego. Y nada, fue duro, pero el resultado lo valió al final. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en este deporte? Bueno, en realidad toda mi vida asistía a eventos desde que me llevaban en brazos porque mi padre siempre estuvo involucrado en eso. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Culturismo. Y siempre estuve en el ambiente. Fue una propuesta también de mi padre hacer esto. Yo accedí y acá estamos. Y Camila, ¿cómo iniciaté usted? Bueno, yo la verdad tengo dos padres. O sea, mis padres son muy deportistas. Entonces, desde chiquitita siempre tuve ese ejemplo. Y llegó a una cierta edad que quería comenzar el gimnasio, quería hacer algo diferente. Y la verdad siempre llevé una alimentación muy sana y muy balanceada. Entonces, no me costó. Y también le conocí a mi preparador, que él fue quien me invitó a competir y a prepararme. Nathanael, a ver, ¿puedes comentarnos por qué mucha gente también, la teleaudiencia que está al otro lado, se pregunta ¿cómo es la alimentación del físico culturista? Primero que nada, hay una frase y quizás sea un cliché muy utilizado, ¿verdad? Pero esto más que nada me parece una carrera de aguante, de resistencia, más que de velocidad. Y hay mucha gente que generalmente confunde eso, quiere resultados muy rápidos. Y yo creo que no es así, que la gente debería entender eso. Una dieta balanceada con ejercicios diarios y un buen descanso hacen que se englobe en algo bueno, digamos. A ver Camila, yo por ejemplo no puedo pegar el lujo de comer una hamburguesa, ¿es así o cómo? Contanos. La verdad que depende, 20 días antes de la competencia a mí me sacan esos permitidos, pero si es que estoy en etapa como de simplemente descanso, sí puedo darme el lujo de comer una hamburguesa o ciertas cosas. Pero como la dieta estricta empieza 20 días antes, en mi caso, cada caso es diferente. Y es una dieta un poco más estricta más que tengo que cumplir, tengo que salir de eso. ¿Hay un control antidopaje? ¿Cómo es ese tema? Sí, de hecho que sí. La asociación paraguaya está dentro de una asociación más grande que se llama IFB Internacional, que a su vez está regulada por la UAA Internacional, World Anti-Doping Association creo que se dice. Y en sí ya el espíritu del olimpismo, porque nosotros fuimos a una competencia de olimpiadas, está totalmente en contra de los modificadores químicos y nosotros obviamente también como deportistas. Hay una promesa. ¿Hay un peso específico Camila para esto? ¿Dentro de las categorías hay un peso específico? No necesariamente, en mi categoría no es más bien por peso, es por estatura. Se suelen dividir por estaturas o por edades. Y mi categoría más o menos requiere una cierta armonía del cuerpo, no necesariamente un súper volumen o ser muy musculoso, ni muy marcado. A ver, esta pregunta va para los dos. ¿Qué significó para ustedes representar a lo que es el país de Paraguay en esta competencia? Para mí, como te dije ya anteriormente, una experiencia increíble. Y los factores que se dieron también hicieron que tenga un tinte especial para mí, por lo menos por ser mi primera experiencia y por representar además al país y tener la oportunidad de inclusive ganar algo para él. Para mí fue, la verdad, un honor porque conocí muchas culturas, pude rozarme con personas de otros países y pude llevar en alto el nombre de nuestro país. Creo que dejé un... Y también el tema de que mi papá estaba de cumpleaños ese día, entonces le pude regalar más o menos mi medalla. Mis papás siempre me acompañan y siempre están conmigo. Y cuentan también hoy día con lo que es el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico. ¿Cómo van a contar? Sí, de las dos entidades gubernamentales que mencionaste, la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo. Nos siguieron muy de cerca y siempre estuvieron ahí apoyándonos y respaldando. Y a ver, Camila, Natalia, ¿cómo se viene el calendario, lo que es ahora para ustedes? Yo la verdad que me declaré off-season ahora mismo, pero hay un torneo muy cercano y creo que mi compañera va. Yo la verdad que tengo, dentro de 10 días tengo una competencia y planeo competir en eso. Y la preparación ya es netamente, ya con la limitación se cuida de pleno. Sí, ya estoy cuidando. Bueno, el consejo que ustedes ya como deportistas le darían a muchos de los jóvenes que hoy día también, sueñan con hacer algún deporte, quieren inmiscuirse, ¿qué le podrían decir a ellos? Están viendo a través de las pantallas de Paraguay TV. Para mí, yo creo que tienen que buscar eso que les apasiona y van a resaltar en lo que sea que, ya sea un deporte o lo que sea. Tienen que buscar eso que les apasiona. A mí también concuerdo totalmente con ella. Creo que poniéndole esfuerzo y siendo constante, uno puede llegar a lo que se propone. Nathaniel, ¿se permite lo que es el tatuaje? ¿Cómo influye eso dentro de la competencia? Bueno, ya que mencionabas eso, te voy a contar que tuve que hacer todo un proceso de maquillaje para cubrirme los tatuajes porque están permitidos pero te pueden tirar para atrás porque justamente son tintas que cubren el músculo y como es un deporte de apreciación, por ahí no puedes llegar a encontrar todos los detalles si hay algo que cubre los músculos, digamos. La pregunta para los dos. ¿Alguna anécdota que le haya dejado todo esto transcurrir en lo que fue el físico-culturismo? Yo en general tengo bastantes anécdotas pero una que tiene un carácter así jocoso es que en el hotel la gente se quejaba del olor a pescado que salía de la habitación porque nosotros teníamos que cocinar y comer cada cierto tiempo entonces la gente llegaba a oler ese. Lo mismo, me tocó llegar a ir a cocinar en un baño junto a, o sea, porque teníamos que comer entonces es una experiencia medio diferente. Sí, 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 se entiende. Bueno, les agradezco Nathaniel, tu presencia, Camila, demasiado le agradezco por venir, por estar el día de hoy aquí en Paraguay Noticias ya para hablar de lo que fue esta muy linda actuación de ustedes y esperemos ya ver lo mejor para lo que se viene. Gracias por su tiempo. Gracias a vos, Emanuel. Bueno, ahí estuvimos específicamente ya hablando de lo que es el físico-culturismo. Con esto damos un cierre a las informaciones deportivas. Más adelante continuamos. De momento, seguí prendido a Paraguay TV.